¿Quién te gusta cómo canta? Me gusta el hielo, chiquita, pero es un dios. Pero no vamos antes de que tú hubieras nacido, así que ahorita no, ¿saben? Como por los ochenta y... espérame. Ay, ochenta y cuatro, por ahí ochenta y cinco. Salió una mujer con una canción increíble que no voy a cantar. Me encantó. Pero, este, salió una canción que dije yo, ¡ay! ¿Cómo dije? ¡Ay! Efectivamente, gracias. Gracias, ustedes no me van a dejar morir sola. Tú salgan a la tóloga, ¿ok? ¿Cómo dije yo de una vez? ¡Ay! Es cuadradísimo. Tres, dos... Suficiente, gracias. Dije, ¡ay! ¿Por qué esta no me la dieron a mí? Y después sacó otra canción que también dije lo mismo. ¿Por qué no me dieron esta otra canción a mí? Es una chava que canta bono, la verdad, desafinada, es guapa. A lo mejor es como el Whitney Houston. Ok. Ok. Entonces, este, les quiero aclarar, si se me permite la letra, me trató, me inventaré, porque hace siglos y siglos sucedió que no canto esta canción. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! Entonces, esperen un ratito. Te digo. Ay, no veo nada, pero aquí voy a ver todo. A ver. Como verán, soy muy relajada. Menos en mi clase con el maestro, es muy relajona. Ok. 5.24, angelito, mártalo. Aquí está muy fuerte, señor. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know. No, I think of you every step of the way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. Oh, if I should stay, I would only be in your way. y 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